La cuarta zambomba benéfica para Cáritas. Una zambomba que está enmarcada en las actividades que estamos realizando desde este área para toda la Navidad, para que los linarenses disfruten de estas fiestas emblemáticas. Esta zambomba se va a celebrar el viernes 16 de diciembre en el patio de caballos. La hora será a las nueve de la noche con una apertura de puertas a las ocho y media. Al ser benéfica se recogerán alimentos no perecederos que irán destinados para Cáritas. Ahora le paso la palabra a Ángel, responsable de la Peña Paco Moreno, para que nos dé un poquito más, nos hable un poquito más de la colaboración especial de los artistas que allí se van a enmarcar. La presentación de la Peña, nosotros nos colaboramos con la hermandad de la Vera Cruz y nos hemos encargado, pues, de la organización un poco del espectáculo y que queremos que sea algo especial. Como dice el cartel, pues, es un poco de flamenco, como todo este tipo de espectáculo especial, porque va a haber un teatro y unas actuaciones especiales y poco más. Ya prestarnos a la colaboración de lo que quieran de la hermandad, buscar sitio y esperemos que el viernes sea un día bueno para poder hacerlo, ver el espectáculo. Bueno, como decía Isa, abrimos el próximo día 16, si el tiempo lo permite, porque, bueno, viendo las previsiones de agua que tenemos, no sabemos todavía si vamos a tener que tener un plano alternativo. En el caso de que haya un plano alternativo, pues, entre mañana, martes, miércoles, pues, comunicaremos si hay nueva ubicación y podemos hacerlo. Como ha dicho Ángel, nuestro socio en la Peña Paco Moreno, porque somos las dos entidades que hacemos esto en beneficio de Cáritas para San Agustín, pues, será el próximo viernes, y Isa también lo han dicho, el próximo viernes a las ocho y media abrimos, a las nueve, nueve y algo empezamos con una primera actuación, donde actuará Barahunda, a ver si lo he dicho bien, Barahunda, y luego hay una persona aquí que está detrás de la cámara que debería hoy estar aquí presente, porque tendría que ser el que explicaría la teatralización que se va a hacer durante el espectáculo. Y poco más, y que os esperamos por allí, y que, por favor, estéis atentos a las redes sociales y a otros comunicados que haya, por si tuviéramos que cambiar de manera urgente la ubicación. Toda la gente, sea joven, mayor, sea como sea, que os acerquéis, porque habrá bebidas, habrá pestiños, y es una pestiña muy importante, porque también colabora la Asociación de Hosteleros, que se me había pasado decirlo, o se me había pasado decirlo, y si hay alguna cosilla más que tengamos que decir… Gracias. 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 Gracias.